hola chicos cómo están en este día vinimos al parque la mercedes y barra y vamos a estar haciendo unas pequeñas preguntitas a la gente para ver cómo reaccionó así que acompáñenme en este vídeo en el colegio que ya una preguntita entonces una alguna vez tú te has sentido atraída para alguien del sexo opuesto no no nunca y tú te has sentido atraído para él no no de qué entonces ya ya usted qué opina de la tabla de árboles genealógicos si se ha enterado pero qué opinas árboles genealógicos sí huevo con qué letra empieza la palabra web con qué letra con la ya generalmente la gente con que escritas con la mano tierra no 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 el árbol general es de la familia allá muy bien o cuántos animales piensas que metió moisés en su arca no sé si no tenía la que tenía no a él oye tú cuántos años tiene 23 y si hubieras nacido hace cinco años cuántos años estuvieron que ajá tú qué opinas de la tala de árboles genealógicos realmente me parece muy malo ya que es un hábitat que realmente es para los animales con qué letra empieza huevo y generalmente la gente con que escritas con incluso es muy ecológico tanto para nosotros como para todos realmente no me parece bien el hecho de que están los árboles y sobre todo en reservas naturales la gente está malo alguna vez tú te has sentido atraída para alguien del sexo opuesto soy bisexual y dura dura la situación el papá de maría ya tiene cinco hijos pata peta pita pota y quién falta qué opinas tú de la tala de árboles genelo según porque no es buena para los lo que hacen los lápices las hojas de papel pero qué opinas de que lo salen por si no no tuviéramos en que hacer los estudios bueno pues sí tú sabes cuántas parejas de animales muchos metidos en su arca dos de cada de cada especie ya muchísimas gracias y felicidades gracias por todo tu traje el papá de maría tuvo cinco hijos que es pata peta pita pota y infal no se toca preguntarle al papá de maría no se toca preguntarle al papá no pues jajaja y tú que voy a decir la palabra que quién pasa a mí no me toca esa pregunta cero malas palabras la verdad ya ok ok pasamos 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 ya gracias chaitos bueno chicos eso fue todo por hoy yo me divertí un montón la verdad es que me costaba bastante aguantarme la risa pero lo logramos conmigo será hasta una próxima ocasión recuerden que esto es cátale y denle muchos like mucho cariñito y compartan este vídeo y suscríbanse a nuestra página nos vemos en el otro vídeo bye